Vuelta yo voy a un viejo que hago Porque te quiero ir a ti, te quiero ir a ti, te quiero ir a ti Tú eres una persona que ni eres de Sevilla Ni eres de mi familia Ni tienes nada que ver con el flamenco porque eres de Israel Fíjate lo que te voy a decir, lo fuerte que te estoy hablando ahora mismo Ni eres del mismo color Ni tienes las mismas opiniones, ni las mismas costumbres, ni la misma cultura Sin embargo en un momento como este, puede ser igual que yo A la vista está, que nos estamos tratando como dos personas iguales, como dos flamencos Yo creo que cuando nací me dijeron Tú tienes que bailar y tú tienes que, además, teniendo a mi abuelo, teniendo a mi madre, Farruquita Yo no iba a salir fontanero, tendría que salir bailador, tendría que ser artista A él le gustan mucho las costumbres de nosotros Así como vamos vestidos, la forma de nosotros Él se fija y ahora él va por la calle Y va, va con con, mirando ¡Ajá, que no! ¡Ale ahí! ¡¡Ale ahí!